Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial para aquellas personas que quieren cambiarle la voz a lo que es el narrador de TikTok, ¿no? Para esto vamos a hacer la aplicación original de TikTok, esta que tenemos aquí. No sé si esto funcione de igual manera para la aplicación Lite, que es la que algunas personas utilizan, pero bueno, puedes probar y si te funciona, pues bien. Aquí tenemos, vamos a ingresar a la aplicación y lo que vamos a hacer es subir un video. Bueno, vamos a hacer como si subiéramos un video. Vamos a seleccionar aquí, vamos a, no sé, a la galería y seleccionamos este video que tenemos aquí. Le damos en siguiente y en este caso le voy a bajar el volumen para que no se escuche ninguno de estos dos. Ahí está. Vamos a poner lo que es el narrador, cómo ponemos el narrador. Le damos aquí donde dice texto y ponemos aquí lo que queramos. Por ejemplo, hola, este es, bueno, este, este será un video para cambiar la voz del narrador. Ok, ya estando aquí lo que tenemos que hacer es darle texto a voz. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Ok, como lo ven, ahí está, ¿no? Si queremos cambiarle lo que es la voz a lo que es este texto, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a dar clic aquí. Le bajo un poquito el volumen y aquí tenemos abajo las voces disponibles para este tipo de narraciones. Tenemos la voz de Alex, que es la común y la más conocida en TikTok. Tenemos Julio, Mariana, Supermamá, Daniel, Lechuga, Margalet, ya, Margalet, ya, algo así, y Alejandra, ¿no? Le podemos dar aquí en Alejandra. Y como lo ven, ahí está, le damos en Julio. Y como lo ven, el tono cambia. Le damos en Mariana, por ejemplo. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Daniel, Lechuga. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Supermamá. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Y Margaletía. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Y ya de aquí, si nosotros queramos que siempre se aplique esa voz, le podemos aplicar esta opción que tenemos abajo, que dice aplicar Margaletía a esta conversación de texto de voz. Ya nada más le daríamos en donde dice listo. Y como lo ven, aquí se queda guardado, ya se quedó la voz de Margaletía. Le damos en listo y a la hora de momento, bueno, a la hora o el momento de subir el video que le damos aquí en siguiente y publicar, ya sería que se va a escuchar esa voz de Margaletía en lugar de la voz común de lo que es TikTok, ¿no? Vamos a regresar. Hola, este será un video para cambiar la voz del narrador. Y como lo ven, sigue la voz de Margaletía. Así tus seguidores, las personas que vean tu video, van a escucharlo con la voz que tú asignaste. De esta manera ya es una forma oficial de cómo cambiar la voz del narrador en TikTok. En un anterior video ya les había mostrado un hack que era antes de esto. Pero bueno, como lo ven, aquí funciona. Y pues básicamente esta es la forma ya oficial de cómo cambiar la voz del narrador. Si te sirvió, si te sirvió, te gustó, déjame saber en los comentarios, suscríbete, comenta y comparte. Y nos vemos en la siguiente en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.